Circo Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca de México, con artistas de todo el continente. Ellas son parte del grupo de bailarinas del espectacular Circo de los Hermanos Fuentes Gasca, que desde este 10 de marzo se presenta aquí en Pérez Celedón con un show de primera categoría. Nosotros también ansiosos por recibirlos, que vengan a ver este hermoso show. Es un show de dinosaurios, donde van a viajar en el tiempo junto a Minnie y Mickey, y van a ver un montón de artistas en escena, así que los estamos esperando a todos de lunes a viernes. Tenemos una función a las 7 y media, sábados tenemos dos funciones a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la tarde y el domingo tres funciones, así que no se le pueden perder, a las 3 de la tarde, a las 5 y media y 7 y 45. Así que estamos todos esperando que vengan. Bueno, como dijo mi compañera, somos diferentes artistas de todo Centroamérica. Tenemos artistas de El Salvador, Venezuela, Argentina, somos todas bailarinas de Argentina. Hacemos diferentes cuadros de baile, con diferentes vestuarios, así que nada, los esperamos para que vengan a divertirse. Cuelgo de mi pelo, básicamente estaría buenísimo que vengan, para que se saquen la intriga y vean un espectáculo, la verdad, bastante único, por así decirlo, porque sinceramente en Centroamérica no existe claramente esto, así que no se lo pierdan. No puedo contar más porque tienen que venir. Totalmente recordarles que estamos en el barrio Lillano, atrás de los juzgados, ahí nos pueden encontrar. Hoy estamos debutando, así que estamos muy contentos y ansiosos, así como la gente que viene a ver el circo. Nosotros también ansiosos por debutar en esta ciudad, así que los invitamos a que vengan a ver los dinosaurios, tanto los niños como los adultos y los adultos mayores, que el circo trae mucha alegría, muchos sentimientos, así que vengan a compartir con nosotros. El gran debut es este viernes y tendrá funciones durante todos estos días en barrio El Llano, atrás de los tribunales de justicia en San Isidro del General. Este es uno más de la cadena de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca. Cuentan con 30 circos en toda América Latina y parte de los Estados Unidos. Por supuesto que en México, que ahí nace esta empresa en el año de 1938, nacen 13 hijos, que en la actualidad son los espectaculares hermanos Fuentes Gasca. Cada hijo fue haciendo entre dos y tres circos a nivel centro, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos. Es la empresa más reconocida a nivel mundial de los hermanos Fuentes Gasca. Hace más o menos siete años íbamos a venir a trabajar con el circo ruso Briegelo aquí a Pérez, pero desgraciadamente hubo un huracán que se llevó la carretera, no sé si recuerdas. Ya no pudimos entrar a trabajar aquí, nos tuvimos que ir por la costa y entrar a trabajar a San José. Pero aquí estamos. Después se nos vino la pandemia y pasaron los años y pasó el tiempo y no había un espectáculo de circo de esta calidad como hace muchos años. Entonces yo pienso, un niño de ocho años no conoce un circo. Vamos a trabajar en Pérez Celedón y aquí estamos. Parece que va a haber muy bonita respuesta. Ya lo dijo mi compañera, ahí atrás de los jugados estamos instalados y todo el día ha estado yendo gente, yendo a preguntar horarios, etc. Y ya comprar sus boletos están a la venta ya, por si quieren ir a comprarlos. Es un espectáculo de cinco estrellas con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca. Los espectaculares hermanos Fuentes Gasca están en Pérez Celedón.